... ...y ahora nos hemos puesto románticos... ...el tema que estamos escuchando es un tributo a El Puma... ...sí, sí, al gran José Luis Rodríguez El Puma... ...tengo derecho a ser feliz, ese es el título... ...y es que todos nos merecemos ser felices... ...y este justamente es el deseo, la reivindicación... ...de un cantautor venezolano que ya lleva más de dos años... ...por aquí por nuestras tierras... ...complaciéndonos con su voz y sus composiciones... ...hoy tenemos en el estudio de Radio Despí... ...nada más ni nada menos que Alberto José... ...buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Un placer. ¿Tú crees que hay algo mejor que la música para ser feliz? Bailarla. Ah bueno, claro. Es música también, porque no hay nada mejor que la música... ...pero encima de cantarla, bailarla. Bailarla, claro. Bien dicho. ¿Cuánto tiempo llevas tú en el mundo de la música? Bueno, comencé a los 11 años, viví la primera experiencia en el cole... ...no sabía nada de cantar y fue la primera experiencia que tuve, me gustó... ...cuando la gente me aplaudía... ...despertaron pues este... ...ese pequeño monstruo que tenía dentro. Bien hecho. Sí. Y nos alegramos. ¿Y componer? ¿Cuándo empezaste a componer? ¿Eso es cosa más difícil? Sí. Desde siempre. Yo creo que desde siempre porque siempre estuve aunado a todas las expresiones artísticas. Soy diseñador gráfico, artista plástico y compositor también, ¿no? Escritor. Y desde joven, mi primera canción la escribí a los 12 años, 12 o 11 años. Madre mía. Se la escribía a una amiguita, bueno, de la cual estaba enamorado. Ay, claro, por eso son tan románticas, ¿no? Ella nunca lo supo, pero... Claro, ahora ya sé por qué cantas canciones con esas letras tan románticas, porque todo empezó por el amor. Sí, sí. Es que yo creo que es el sentimiento más bonito que puede haber, ¿no? La verdad. Sin amor, pues no existiríamos. Sí, respecto a la pregunta del principio, ¿qué mejor la música para ser feliz? Pues bueno, a la par que el amor. Claro, claro, claro. Es que precisamente escogí como punta de lanza este tema porque yo creo que todos tenemos esa inquietud, ¿no? Ese derecho de querer ser felices en todas las etapas de nuestra vida. En lo que hagamos, ¿no? Seamos médicos, arquitectos, futbolistas, políticos, lo que sea. Todos queremos ser felices. Pues tenemos ese derecho. Es un derecho universal. Claro que sí. ¿Y qué tipo de música es la que canta, es la que compones? Compongo de todo. De todo porque tengo salsas, tengo guarachas, tengo reggaetones, merengues, salsas. Boleros también. Sí, esas para otros artistas. Pero las que escribo para mí, sí son boleros y balada romántica, balada pop. Ahora hay un género, en América se está manejando mucho, que es el género de la balada pop mestiza, que es una balada con, se le agregan otros instrumentos de otros ritmos, ¿no? Muy bien. Tipo Juanes, algo así más o menos parecido. Sí, sí, que nos encantan. Bueno, ¿y cuántos sedes tienes ya en el mercado? Tengo dos materiales publicados. El primero, que lo hice cuando tenía 21 años. Luego este, de Boleros, que fue un tributo a México. Y está en producción el tercer material, que incluye los temas que te hice llegar. Sí, sí, sí. Que luego hablaremos de ellos bien profundamente. Sí, sí, sí. Que no se nos escape nada. Sí, sí. Es el más reciente material, ¿no? Luego de una gran pausa que tuve que hacer, que me obligaron a hacer, no sé, el destino o la vida, pero uno nunca se retira del canto, ¿no? Uno siempre hace una pequeña pausa y luego en esa pausa hice muchas cosas, ¿no? Bueno, ¿qué no hice? Viajé por todo el país haciendo morales, pintando, escribiendo, escribí un poemario con 60 poemas, que eran canciones pero las transformé. Sí, sí, sí. Explícanos. En la fiera de, en el día de San Juan, la feria de San Juan. ¿En Societad Justa Despí? Sí, en la, sí, en el, en el, en el, en el chiringuito de Societad Justa Despí canté. Sí, tuve. El día de San Juan, quiere decir, el día 24 de junio. Sí, 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 sí. Canté dos días, dos noches allí. Sí, un gran amigo. Sí. Manuel, tenía el sonido y entonces me dijo, ¿te vas a cantar? Y yo, bueno, sí. Y me dice, ¿a qué no tienes? Y yo, ¿qué no tengo? Prende eso para que veas. Prendió y fue algo, fue improvisado, no era nada preparado y quedó maravilloso, quedó muy bien, la gente respondió muy bien y la segunda noche pues la satisfacción fue más grande porque llegaron algunas personas al chiringuito y mira, hoy vas a tener música también. Y yo estaba allí con Manuel y me miró, hoy, hoy, hoy también le damos y ahí canté y canté otra vez y muy bien, muy bien. Cuando hablas de Manuel, ¿te refieres a Manuel Ruiz? Sí, Manuel Ruiz. Bueno, un saludo desde aquí. Desde aquí, un gran saludo. Sí, sí, aquí viene cada año a explicarnos el tema de la vacuna que es muy importante. Sí, yo vi el programa, yo vi el programa, vi la entrevista. Es una persona maravillosa, un buen amigo. Claro que sí. Un gran amigo. No lo dudo. Sí. Y amigo de Radio Despí también. Qué bien. Muy bien, pues bueno, también me gustaría destacar tus composiciones propias porque aparte haces versiones de otras personas, pero ahora mismo estás promocionando un CD que se llama Esperanzas Todavía. Esperanzas Todavía, sí. Vamos a escuchar un poquito. Vale. Yo dejé todos mis sueños tras los tuyos y mis besos rondándote en la piel. Mil amores he dejado en pleno iludio y a ninguno le di. Todo mi ser y dejé que mis noches fueran tuyas y vivía mi vida en torno a ti. Te entregaba el alma en cada beso, pero nada de eso te importó. Preguntaste si hay otra en tu lugar. Qué maravilla de canción. Yo realmente no querría continuar hablando porque me quedaría aquí escuchándola entera. He puesto el estribillo. Sí, esa es por mí. Esa es una historia muy personal. Este material, este trabajo es muy íntimo. Es un material íntimo. Es muy personal. La mayoría de las canciones son experiencias propias, vividas. Esta es una de ellas. Y por eso tal vez tienen tanto sentimiento. Sí. Vienen con una carga emocional muy grande porque fueron experiencias vividas. Esta fue una decisión que tuve que tomar en mi vida y pues para canalizar o catalizar toda esa energía la convertí en canción. Y muchas de ellas, claro, también son historias. Hay otros temas que son vivencias de amigos, que me cuentan sus cosas, sus problemas y yo las convierto en canciones. Y entonces me dicen, oh, pero qué capacidad tienes tú para... Y yo, bueno, papá Dios le va dando a uno algunas actitudes o capacidades. Claro. Yo la encuentro tan romántica, tan bonita. Realmente es una maravilla de canción. La iremos poniendo, ¿eh? Vale, vale, sí, sí. Esta es por mí. Bueno, está la otra, Y entonces te amo. Sí. Está también, ¿cuánto te extraño? ¿Cómo te extraño? Sí, esta la iremos al final. Sí, y Esperanzas todavía, que es la que da el título al material. Tiene una doble connotación. Es lo que te iba a preguntar ahora. Este título, ¿por qué? El nombre del CD, Esperanzas todavía. Esperanzas todavía. ¿De qué esas esperanzas? Por supuesto, es la historia de un hombre enamorado, de alguien especial, de una amiga, y pues quiere seguir viviendo a su lado, quiere seguir soñando y dándole su amor. Y tiene esperanzas de algún día, pues, rebasar la frontera de la amistad y, pues, ser su amor. Y tiene esta otra doble connotación de que esa me hace referencia a mi persona, al cantante, al artista, que tiene esperanzas todavía de seguir, de querer seguir cantando, componiendo, de estar en los escenarios y de que nunca es tarde para hacer las cosas, ¿no? Claro. Por eso es que lo coloqueo, lo seleccionamos como título del material. Muy bien. Y mira, yo ahora no te quiero pedir, Alberto José, que me mientas. Pero, ya sabes por dónde voy, ¿eh? Tú sí que lo sabes. Sí, 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 sí. Pero sí que me gustaría que todos pudiéramos escuchar, todos los radio oyentes, esa magnífica canción que tienes del CD, Regálame esta noche. Ah, Regálame esta noche, sí. También un título muy romántico. Sí, sí. Y este tema, esta canción es Miénteme. Miénteme, sí. Voy viviendo ya de tus mentiras Sé que tu cariño no es sincero Sé que mientes al besar Otra maravilla. Sí, sí, sí. Nos quedamos encandilados. ¿Qué necesitas para componer? ¿En qué te inspiras? Bueno, mira, yo creo que lo que necesito es un bolígrafo, una hoja... O bueno, ahora el móvil, porque ahora en este móvil que me sirve como una grabadora, pues tengo, de la estadía que tengo acá en España, he hecho 10 canciones nuevas que están allí guardaditas esperando coger vida, porque tienen una larga fila, ¿no? Hay muchas otras que son las que están en preproducción del material de esperanzas todavía, pero básicamente las experiencias son las que me van dando, van despertando la musa, ¿no? Va bajando la musa desnuda y me despiertan esa... No sé, no tengo cómo describirlo, es algo mágico que yo a veces también me digo, oye, ¿de dónde salió esto? Sí, sí, sí. ¿De dónde se me ocurrió esto? Pero sí, a veces voy caminando, veo que se cae una hoja y, bueno, así salió y entonces te amo. Sí, jatea. Iba caminando por un boulevard, iba casualmente a entregar un material y cayeron unas hojas del árbol y entonces de allí salió, ¡ay! caen las hojas, al soplar el viento y de ahí salió la canción. Y me viene la melodía y entonces me siento en una banca y comienzo a escribirla y si no, pues la grabo para que no se me olvide la melodía porque recuerdo muchas, tengo muchas en mi computadora personal, en mi cerebro, pero hay otras que se van durmiendo, se van olvidando. Y qué bien llevar el móvil con grabadora porque en cualquier momento que surge la inspiración, no se escapa nada. Si yo antes iba con un grabadorcito de estos, de lo que usan los reporteros, de cassette pequeñito, de estas cintas pequeñas, pues iba con él y porque en el autobús, en el taxi, se me iban ocurriendo cosas, porque como escribo también, tengo dos ensayos de teatro y entonces soy actor también. Sí. Y pues entonces, a veces se me van ocurriendo cosas para los personajes, para los que iba escribiendo y pues entonces siempre es bueno tener un apoyo. A mano. Sí, sí, tener un apoyo para después desarrollarlo mejor. Claro, así es la vida de un artista, siempre con la grabadora encima. Sí, siempre, sí. Muy bien, pero también, aparte de estas canciones tan románticas, cantas canciones moviditas. Sí, 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 sí tengo. Escucharemos algo. Que también te gusta el ritmo, ¿no? Claro, claro, como buen latino, pues hay que siempre poner alguito para que la gente disfrute, disfrute, baile y goce. Lo que decías antes, que el bailar también es una manera de expresar la música. Sí, sí, claro, claro. El baile, el baile es una expresión artística. Muy bien. Sí, sí, claro. Pues escuchemos tu boquita. Vale, ay, qué rico. ¡Ole! Nosotros ya empezamos a bailar aquí. Ah, muy bien, vale. Vale, 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 vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, 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 vale. Que desde la radio no se nos ve, pero que nos vea por Facebook sí que verá que nos hemos puesto a bailar automáticamente. ¿Esto es una cumbia? No, esto es una huaracha. Una huaracha, mira, es un ritmo que yo no conocía, se me escapa. Sí, entra, yo le estaba explicando a un amigo hace rato que estaba conversando con él, que en Venezuela hay mucha, una colonia española muy grande y el director de Villos Caracas Boy, un dominicano que se hizo venezolano y fue el director de una orquesta, de las orquestas más grandes de Venezuela, de música bailable. Donde cantó el Puma, cantó Felipe Piela y muchos más. Él creó este género porque para que pudieran bailar los extranjeros que estaban, que no siguen el ritmo de los latinos al bailar. Ajá. Porque es otro, otro tempo. Sí, sí. Y crearon este ritmo que es galleguita, allá las llamamos galleguita, para que los españoles que estaban allá, los gallegos, pudieran bailar. Para hacernos un favor. Para, no, para integrarnos. Claro, claro. Para que conocieran la música. Y disfrutaran, ¿no? Porque entonces si tú pones una salsa brava o pones un merengue, pues entonces no... No había manera. Sí, entonces atrasaron el tiempo e hicieron este género para ellos y han salido temazos pues increíbles, ¿no? Qué bien. Sí, sí. Bueno, también querría nombrar aquí que tienes unas versiones preciosas. Gracias, gracias. Ahora sí que oiremos Perfidia. Ah, sí, un bolero hermoso, sí. Si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Yo me salto a cantar aquí rápidamente. Qué bonita. Sí, sí. Y qué bien la cantas. Pues mira, esta canción la quería poner porque a mí personalmente me emociona. Qué bien. Me trae recuerdos. Mira, mis padres tienen un órgano en casa y cuando yo era pequeña ya les oía tocar y cantar esta canción. Y cuando iban de baile, pues también la bailaban muy románticamente. Y me pregunto, ¿cuántas personas de San Juan de Espí se habrán enamorado con Perfidia? Uy, cuántas. Sí, sí. Este material tiene esa magia, ¿no? No son temas míos, pero fue un material que un amigo me invitó a hacer. Sí. Y fue un reto para mí porque no es el género que yo estaba acostumbrado a cantar. La ranchera, este es un bolero ranchera. Sí. El bolero como tal, el bolero clásico, el bolero de trío. Y me atreví, me atreví y pues a la gente le gustó bastante. Este material, cuando lo grabé, venía a España, pero desafortunadamente conflictos en mi país pues no permitieron que 10 artistas que veníamos a España a hacer telón de Carlos Baute. Ah, wow. Carlos Baute era el trampolín para nosotros y pues no pudimos. Tuvimos que quedarnos allá y desafortunadamente el material no pudo salir a nivel internacional. Que lástima. Salió solamente a nivel regional. Pero bueno, ya está acá y aunque no está a la venta, yo te traje estos dos para obsequiarlos. Para que los obsequies en la emisora. Qué bien, claro que sí. Para tus oyentes. Sí, sí, sí. Para irlo poniendo aquí en algún programa. Sí, para que lo pongan y lo escuchen y puedan disfrutar de él. Y bueno, que la gente que le guste este tipo de música, porque en mi show hago bailables, románticas, hago baladas pop. No canto las mías inéditas porque todavía a veces incluyo una, ¿no? Pero quisiera más aprovechar la radio y posiblemente la televisión un poco más adelante. Claro. Para mis temas, ¿no? Para que la gente me vaya conociendo mi parte inédita, mi parte original, si se quiere decir así. Claro, claro. Y muchísimas gracias por el regalo. De nada, espero que disfrute la gente que lo escuche, quien se lo gane o a quien se lo se quise. Y ahora que has nombrado Venezuela y lo que ocurrió allí, ¿qué es lo que te trajo aquí a España? Bueno, aparte de querer conocer a la Madre Patria, ¿verdad? Que siempre fue referente por grandes cantantes como Camilo Sesto, Rafael, Julio Iglesias, Braulio, Miguel Gallardo, José Luis Perales, Alexander, tantos cantantes que llegaron allá que son parte de lo que uno va escuchando. Ahora Sergio Dalma, que me encanta mucho como canta, vine al matrimonio de mi hija. Ah, porque ella estaba aquí. Sí, mi hija se vino primero que yo y pues yo vine al matrimonio de ella y me encantó. Muy bien. Sabía que me iba a encantar y pues entonces decidimos que me quedara aquí. Fantástico. Para iniciar una nueva etapa, ¿no? Claro. Y en esa nueva etapa, ¿qué sueños tienes, Alberto José? Sueños muchos, muchos, muchos. En lo personal, reagrupar mi familia, por supuesto, mis dos niñas, las dos que faltan, las dos más pequeñas. En lo artístico, pues terminar el material, hacer televisión y pues poder llevar mi música a toda España y que suene en mi continente también, ¿no? Claro. Es importante. Antes de marcharnos, porque se nos acaba el tiempo, me gustaría hablar de tus nuevos proyectos, los que tienes entre manos. Hay una canción que a mí me gusta mucho, sé que no está acabada, pero si me permites, la voy a poner un poquito para que la vayan escuchando. Está solo a guitarra, yo sé que falta todavía toda la instrumentación. Sí, es un demo, es un demo, pero... Pero con tu permiso, me gustaría adelantárselo a los radioallentes, que seguro que les va a cantar. Vale. ¡Gracias! He soñado con tus manos que me encienden si me tocas He soñado con tu cuerpo que mis pasiones ahogan Yo no sé si esto es amor, yo no sé si esto es pasión Lo cierto es que está muy dentro, dentro de mi corazón No, no quiero despertar de ese hermoso sueño Donde puedo ser tu dueño, no quiero esa realidad Bueno, pues así de románticos acabaremos esta entrevista Ahí queda que cuando ya la lances con todos los instrumentos estaremos deseando ya escucharla Te deseo los éxitos más grandes que puedas tener Gracias Gran cantautor, con gran talento, Alberto José Muchísimas gracias de corazón por haber venido a mostrarnos toda esa música De nada, gracias a ti por la invitación Me siento afortunado de poder estar acá Y pues tener esta ventana Para poder mostrar las cositas que uno va haciendo poco a poco Claro, esperamos verte cantar por San Juan de Espí Y más lejos, porque llegarás lejos, lo sabes, ¿no? Espero Pues nos quedamos escuchando Cuánto te extraño Que es otra de las canciones que estás promocionando Sí, sí, vale Muchísimas gracias, hasta pronto Gracias a ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!